Música Quando a cidade vai o coração da gente, vem aqui esse mel da de amor Quando a cerveja me caixa, já fica em que é, tem um amigo do bem, que segura e chororô Quando a cidade vai o coração da gente, vem aqui esse mel da de amor Quando a cerveja me caixa, já fica em que é, tem um amigo do bem, que segura e chororô E segura e chororô, e segura e chororô Saudade, jade, nome de mulher Sopra, passei, tu homem, o que vem aqui Saudade, jade, nome de mulher Sopra, passei, tu homem, o que vem aqui Sopra, passei, tu homem, o que vem aqui Sopra, passei, tu homem, o que vem aqui Sopra Sopra Sabor La, 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 la Venga me déjame conmigo de ese amor Venga me déjame conmigo de lanza Venga me déjame conmigo de ese amor Venga me déjame conmigo de lanza Dame un abrazo y quiero ver vos en el ché Mira, mira, vete cuando danzo con vosén Dame un abrazo y quiero ver vos en el ché Mira, mira, vete cuando danzo con vosén Quiero su amor, quiero su cariño A una correda de gajalliño Quiero su amor, quiero su cariño A una correda de gajalliño Gosto sin un mes y paso un meluquín Soy bonito, maluquín, yo se dan con vosén Quiero su amor, quiero su cariño Soy bonito, maluquín, yo se danse con vosén Beje, 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 vielas No, 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 no. Vinha de mim, vinha de mim, vinha de mim, vinha de mim, nesta casa tem goleira. Vinha de mim, vinha de mim, vinha de mim, lá no barco onde eu morro, é a mulher que eu adoro, ela é minha ilusão. Por aumentar o meu destino, meu amor que brigou comigo, me deixou na solidão. Por incrível que pareça, ela pensa no meu peito, sopou com o meu coração. Por incrível que pareça, ela pensa no meu coração, sopou com o meu coração, nesta casa tem goleira. Vinha de mim, 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 nessa casa tem goleira. Vinha de mim, vinha de mim, vinha de mim, vinha de mim. Y esa alegría para compartir y disfrutar, que bonito, en este 2020, disfrutando la buena música, sabor rico, seguimos, seguimos así de esta manera para avanzar y disfrutar la alegría. Vem cá, meu amigo, vení para ser chameiro, teu cheiro me enlouquece mucho más, vem cá, amar, 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 vamos me sudar para que vaya. Para beijar tudo, tudo que quiser, vamos estudar nossa emoção. Vem cá, amar, 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 o que entra por dentro não sai, o que dói remexe demais, é o sangue que confina bem, é o corpo que a gente se entregar. Venga mi dueño, el piango, el piango. Y el piango味, y gambo, el piango, el piango. Venés. Venga mi dueño, el piango, el piango. Venga mi dueño. Sabonilador. Y eso, lembranza, vamos a irle. ¡Síguelo! Solo para recordar, de Guayaramérica, amigo Pichón, con mi lado, seguí. ¡Ay! Mi amor, lloro por ti. Mi amor, lloro por ti. Con tus recuerdos viviré. ¡Ay! Mi amor, lloro por ti. Mi amor, lloro por ti. Tuve nostalgias en ayer. No hay perdura para mí. Solo recuerdo que te di. Vida, porque han siempre sido mía. Porque tú ya debo creer. Se ven sin saber por qué. Vida, porque han siempre sido mía. Porque tú ya debo creer. Se ven sin saber por qué. ¡Y alegría! ¡Ey! Y eso, se te crea, señores. ¡Vamos, Napoleón! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué alegría, esa alegría! Cuando en la tarde en águilés renace la sombra, en la que todos los campeones vuelven a sentir. Una vieja canción de amor de la vieja molienda Que en el encargo de esta noche parece engendir Cuando la tarde en la guinense renace la zona Para que tu loca petal vuelva a sentir Una vieja canción de amor de la vieja molienda Que en el encargo de esta noche parece engendir Una pena de amor y una tristeza Que en el encargo de esta agonía Pasó bonita la noche moliendo café ¡Sabor rico! Y eso es ¡Hey! 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 Y para princesa ¡Sabor! Y eso que suena Porque el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta Querer solo tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa El caldo de verdece El guamachito florece Cuando el corazón revienta Y como dice a ver Cabajo de la sala Porque está viejo y cansado Y se le va por la mañana Con su pasito apurado Al verle que su voz trancada Que lo tiene más rascado El morro da tiempo al viento Porque en eso me le da Caballo viejo no quieren Saben la flor que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad ¡Síganlo! Y como dice Recordando, recordando Siempre la buena música Alegría, alegría Vengo a decirte que me voy Y ama, nunca me volverás a ver Si te casas algún día Mándame una invitación Y por este amor tan grande Salí agua, me volvió La promesa que me hiciste El viento se la llevó Y con este amor tan grande Salí agua, se volvió Y salí agua, nuestro nido Se volvió Y salí agua, nuestro nido Se volvió ¡Seguimos! ¡Y eso! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Alegría, alegría! ¡Fuerza! Para la gente de Brasil, muller Desde Guayara, brinco, cariño Para toda la gente Echame el salé Disfrutando un poquito de música En casa ¡Seguimos! ¡Yeah! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Seguimos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!